La era Guaidó ha llegado a su fin. No lo dice prensa alternativa. Tampoco Nicolás Maduro ni Jorge Arriaza. Este importante anuncio llega nada menos que de la prensa neoliberal. Llega cortesía del famosísimo diario español El País. A Juan Guaidó lo dejaron en la sombra. Fue otro de los encabezados. Tal parece, la ficticia figura presidencial de Guaidó, un chiste mal contado, ha sido espectorada incluso de las fantasías de los medios hegemónicos, obsesionados en debilitar la figura de Nicolás Maduro. Dicho esto, querido Guaidó, podemos decir, se acabó el juego. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Las negociaciones en México dejan en la sombra la estructura creada por Juan Guaidó. Publicación hecha por el diario El País de España, refiriéndose al diálogo que iniciaron el oficialismo y la oposición, ya que Guaidó no fue invitado. El artículo ha significado un golpazo en la nuca para el ambicioso Juan Guaidó, quien se debilita cada día más y más, en un efecto dominó que no tiene cuándo acabar. Lo abandonó la Unión Europea, Estados Unidos, sus aliados y, por defecto, la prensa neoliberal. La estructura creada por Guaidó, que fue denominada como gobierno interino, ha llegado a su final. Reza una de las frases en la nota que aparece en el portal del país, una ráfaga de palabras que caen como dagas en el corazón del golpista. El memorándum de entendimiento que fue firmado en el Museo Nacional de Antropología en México ha sido la causante del desmoronamiento de Guaidó, explica el diario, que en una radiografía de los hechos, casi forzado por las circunstancias, ha reconocido la derrota del mal llamado presidente encargado. Muestra de ello es que uno de sus escuderos, Tomás Guanipa, renunció a su cargo como embajador guaidocista en Colombia, todo con la finalidad de formar parte de la mesa de negociaciones. La politóloga Ana Milagros Parra, quien tal vez sea desconocida para buena parte de la audiencia, ha sido la elegida por el país para conceder una entrevista y terminar de destrozar la imagen de Guaidó. Esto a través de una explicación sobre el por qué la mesa de negociaciones es la consumación de la derrota del opositor. Precisamente, el país cita un comentario hecho por Parra que parece ser un guantazo de boxeo en la quijada del exdiputado. Este proceso abre una ventana a la oposición para solidificar un status quo donde el interinato no es el que tiene más peso, ha comentado Parra, o mejor dicho, y para que nos vayamos entendiendo, ha rebotado el diario El País. El interinato no puede llamarse gobierno de ninguna manera, explicó Parra. Ha dejado una sombra respaldada por un control de fondos del país en el extranjero. Guaidó, reconoce la politóloga que hace de vocera del diario neoliberal. Guaidó ya no es el hombre fuerte de la oposición y ahora le toca trabajar con lo que tiene y no con lo que quiere. Esas han sido las fulminantes palabras de Parra, expuestas para todo el mundo por el país. Claramente, un mensaje para Guaidó. Tu tiempo se acabó. Pero este no ha sido el único medio que ha masticado la desgracia del ficticio jefe de Estado. La noticia de que Guaidó ha caído corrió como un reguero de pólvora e incluso Infobae, otro reconocido medio de la derecha internacional, ha pisoteado a Juanito Guaidó. Para llevar a cabo la misión, ¿le han dado el micrófono? Al exalcalde de Bogotá nacido en Washington, Enrique Peñalosa, quien fue invitado por dicho medio para seguir desfigurando el perfil del exdiputado y exmandatario ficticio. Peñalosa, quien busca conseguir la presidencia de Colombia, fue entrevistado por el medio y, como era de esperarse, se refirió a la situación de Venezuela. Más allá de su marcada línea neoliberal, Peñalosa no ha podido tapar el sol con un dedo. Admiro mucho a Juan Guaidó. Pero claramente, el gobernante de Venezuela es el señor Nicolás Maduro. Es lo que Peñalosa ha declarado para el medio que, lejos de sonrojarse, ha resaltado las declaraciones del aspirante a candidato. En definitiva, Juan Guaidó ha sido excluido de cualquier conversación. Y así se lo ha hecho saber James Story, quien fungía como un supuesto embajador estadounidense para el supuesto mandato guayodista, todo en su puesto. Story ha repartido metracha en sentido figurado y se ha frotado las manos pensando en los resultados tras la instalación de la mesa de diálogo. Todo depende de eso. Veremos si se hacen los cambios necesarios para regresar a Venezuela, comentó Story. Y de Guaidó no dijo absolutamente nada. Estas palabras han golpeado aún más la honra del exdiputado, quien, desesperado por esta realidad, en la que es reducido a un simple opositor, ha retado públicamente a Nicolás Maduro. Señor Maduro, lo reto a que abandone su poder y yo abandonaré el mío, ha dicho Guaidó. Lógicamente, no hay poder que lo acompañe, pero el show es algo que el exdiputado no ha podido abandonar. Guaidó ve con temor el panorama si consideramos que la elección presidencial está prevista para el 2024. ¿Podrá aguantar tanto tiempo? Casi imposible. No si los resultados del diálogo concluyen que deberá dar cara por despilfarrar el dinero de Venezuela. Sin embargo, Guaidó ha preferido no torpedear el proceso electoral de noviembre del 2021. No piensa cometer el mismo error del 2020, llamando a la abstención, un llamado que, por cierto, fue burlado por la ciudadanía. No he decidido aún si iré a votar, ha dicho con ciertas dudas, tras ser consultado. ¿Para qué medio? Lógicamente, para el país, pero esta vez con sede en Uruguay. De todos modos, la prensa lo ha puesto en apuros. Es más, este mismo medio ha vuelto a arremeter en su contra, culpándolo por ser uno de los responsables en el quiebre de la oposición. ¿Tiene Juan Guaidó alguna otra salida que la renuncia inmediata de la vida política? Tal parece el anuncio de Nicolás Maduro de llevar la mesa de negociaciones a México para, tal vez, reanudar las relaciones con Estados Unidos, ha calmado a la administración de Joe Biden y, por consecuencia, ha sacado de carrera al pobre Guaidó. Bueno, no tan pobre, si consideramos los gastos asignados y por los cuales tendrá que dar una cuantiosa explicación. Por el momento, su destino es incierto. Juan Guaidó está cerca de convertir su fantasía en una pesadilla. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.